¡Wow! ¡Wow! Fueran tan duras que pudieras montarlas como si fueran caballitos. ¡Oh, ya! Estas son muy pequeñas y no se dejan coger. ¡Tengo la solución! ¡Hemos de crear la pompa perfecta! ¡Sí! La ciencia de la pompología es muy complicada. Con esta fórmula conseguiremos la pompa perfecta. Para ello necesitaremos agua, jabón... ...y el super pompero tres mil y pico. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo! ¡Es super gigante! ¡Y el color precioso! Primero es fabricar el líquido de las pompas. ¡Yo quiero añadirle pintura! ¡Así saldrán pompas de colores! ¡Y yo mi colonia! ¡Para que huelen bien! ¡Y yo mi pastelito de fresa! ¡Para que queden riquísimas! ¡Bah! ¡Las pompas no se comen! ¡No! ¡Pero no le echéis más cosas! ¡Hay que seguir con la fórmula! ¡Bueno pues! ¡Ya tenemos el líquido! ¡Ahora todas a soplar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lady! ¡He dicho todas! ¡Jo! ¡Vale! ¡Qué mandona! ¡Vale! ¡Coger aire a la de uno! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Soplar! ¡Soplar! ¡Con más fuerza! ¡Hasta que os quedéis sin aire! ¡Mascotas! ¡Listas! ¡Mascotas! ¡Listas! Estas pompas son grandes. Pero se rompen enseguida. No son nada perfectas. ¡Ya sé lo que pasa! ¡Tenemos que echar de más jabón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más jabón! ¡Más jabón! ¡Más jabón! ¡Ey! ¡Más jabón! ¡Nunca hay demasiado jabón! ¡Oh! ¡Que nadie se levante de su sitio! ¡Esto es peligrosísimo! ¡Le han echado muchísimo jabón! ¡Y no sé lo que puede pasar! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Volveré a vuestro sitio! ¡Ey! ¡La bomba! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! Esta pompa es irrompible. ¡Os habéis pasado con el jabón! ¡Os dije que siquiera es la fórmula! ¡Pensáis que todo es un juego! ¡Y luego mira lo que pasa! ¡Claro! ¡Un juego! ¡Eso es! ¿Recordáis cómo explotábamos las pompas pequeñas? ¡¿Ah? ¡Jugando! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Sí ¡Sí! ¡Toma esta! ¡Eh! ¡Aguanta mí, sí que ya te sacamos! ¡Aaah! ¡Qué mareo! ¡Ahhh! ¡Es muy grande! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Adi! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya están libres! ¡Sí! ¡Por fin! Siento haber sido gruñona, pero... ¡menuda megapompa hemos hecho! ¡Sí! ¡Aunque nos hemos pasado un poquito, creo! ¡Lánimas nómicas! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Increíble! ¡Qué chulo! ¡Cuántos colores! ¡Mira qué colores! ¡Yuhuu! ¡Guau! ¡Esta sí que es la forma perfecta! ¡Sí! 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 ¡Clea con su tablet! ¡Con idea de sed! ¡No llores! Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube ¡Guau! ¡Guau! Bebés llorones ¡Bienvenidos a la primera edición de Bebés Llorones con Talento! ¡Bienvenidos a la primera edición de Bebés Llorones! ¡Bienvenidos a Bebés Llorones! ¿Quién se llevará el gran trofeo? ¡Bienvenidos a Bebés Llorones! ¡Venga, chicas! ¡Preparadas! ¡Que esto está a punto de comenzar! ¡Cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Paso el talento, chicas! ¡Nala! ¡No te cueles! ¡Que la primera es Doty! ¡No pasa nada! ¡Si a mí, a mí me da igual! ¡Comienza el concurso! Este año, nuestro prestigioso jurado está formado por... ¡La simpática Katie! ¡La rigurosa Fancy! Y... ¡Lady! ¡Siempre dormida! ¡Adelante la primera concursante! ¡Me toca! ¡Eh! ¡Es el turno de Doty! ¡Da igual! ¡Que pase Nala! ¡Pasa! ¡Pasa tú si quieres! ¡Para eso salgo yo! ¡No, yo! ¡Lo siento, chicas! ¡Es hora de que el mundo conozca mi talento! ¡Calma, calma! ¡Váis por orden! ¡Nala! ¡Que no es tu turno! Atentas, porque no habéis oído nada igual... ...en vuestra vida. ¡Gracias, Nala! ¡La verdad es que no habíamos oído nada igual! ¡Espera! ¡Que me sé otra! ¡Siguiente! ¡Ehm! ¡Pasa tú! ¡Gracias, Doty! ¡Gracias, Doty! ¡Gracias, Doty! ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ja! ¡Sa! ¡Esto es realmente emocionante! ¡Pica! ¡Pica! ¡Agua! ¡Pastelitos picantes! ¡Esta edición está haciendo de lo más variada! ¡Mirad cómo toco! ¡Siguiente, por favor! Aquí lo que hace falta es magia. Abracadabra y ahora la pelota desaparecerá. Abracadabra... ¡Aquí se velea! ¡Lo tengo controlado! Y ahora desaparecerá. ¡Por fin desapareció la pelotita! ¡Y ahora la última concursa expresa! ¡Por favor, por favor, fuera del escenario! ¡Esto es admirable! ¡No se rinden! ¡Me rindo! ¡No puedo más! ¿Queda alguna concursante más? Bueno, pues como no hay nadie más... ¡El premio es para... ¡I know that we'll be friends forever! ¡Forever, come, take my hand through the store! ¡Esto sí que es lo más esperado! ¡No me has ganado! ¡No me has ganado! ¡No me has ganado! ¡Menuda sorpresa! ¡Siempre me emocionan estos momentos! ¡No me has ganado! ¡Siempre me emocionan estos momentos! ¡Lady! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy he dormido como un... ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Dice que Lady ha desaparecido y que no está en su cuarto. ¡Ah! Seguro que ha vuelto a andar dormida. Tenemos que encontrarla. ¿Habéis oído eso? ¡Un león! ¡Es un león! ¡Se ha podido comer a Lady! No es un león. Es Lady. ¡Está aquí! ¡Despierta, Lady! ¿Qué hacéis ahí abajo? No. ¿Qué haces tú ahí arriba? ¡Oh, no! ¡Bájame! ¡Ah! No puedo jugar. Estoy ocupada. ¡Ya sé! ¡Ajitemos el árbol! ¡No soy una manzana! Pues lo cortamos. ¿Pero cómo? ¡A mordiscos! ¡Sí! ¡Te he dicho que ahora no! ¡No puede bajar. ¡No puede bajar! No te preocupes, Doty. Tengo una idea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo vi en un circo! ¡Salta, Lady! ¡Yo también! ¡No falla! Tienes que saltar, pasar por el aro y caer aquí. ¡Salta! ¡No! ¿Estáis locas? ¡Soy pequeña! ¡No puedo hacer eso! ¡Guau! ¡Tendré que vivir aquí para siempre! ¡Guau! ¡Sois las mejores! ¡Bien! ¡Lágrimas mágicas! ¡Claro! Era eso lo que intentabas decirme. Perdona por no haberte hecho caso. ¡Bien! ¡Pero tirarte también y yo! Bebes llorones, lágrimas mágicas. ¡Qué linda lágrimas mágicas! ¡Y de casitas con muchas sorpresas! ¡Guau! ¡Cuántos accesorios dan de todo! ¡Mira que me ha tocado! ¡Es el chupete dorado! ¡A la mil le gusta pintar! ¡Y a Flipi con su table jugar! ¡Hay un montón! ¡Qué buena flor! ¿Tienes sed? ¡Oh, no llores! ¡Puedes ver los episodios en lágrimas mágicas.com y en YouTube! Bebes llorones Bebes llorones Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Estoy malita Sí, mucho, muchísimo ¡Aaah! Del blanco no Que me hincha la tripa Y me tiro muchos pons Otros Pero, ¿malita de qué? ¡Mirad! ¡Oh! Y como estoy malita Puedo pedir lo que quiera Ay, no sé Creo que no me encuentro muy bien ¡Aaah! ¡Uy! Yo tampoco Connie está malita Y le traen todo lo que quiere ¡Aaah! Nosotras también estamos malitas ¡Aaah! 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 Quiero un helado para mí Burbujas Más burbujas Globos lilas ¿Eh? ¡Tengo hambre! Quiero un delfín ¡Pero, ¿dónde está? ¡Jum! ¡Aaah! ¡Pobrecitas! Chicas, creo que nos hemos portado muy mal Ahora están malitas de verdad Lo siento, Cuti Tenemos que cuidarlas mucho ¡Sí! ¡Lóquimas mágicas! ¡Oh! ¡Qué bonito! Pedirnos lo que queráis Bebes llorones ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bebes llorones! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Mirad mi tablet nueva! ¡Se ven gatitos! ¡Guau! ¡A ver! ¡Ja! ¡Qué chula! ¡Hala! ¡Ocho gatitos! ¡Hay muchos! ¡Guau! Bueno, vamos a jugar ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Y jugamos a la comba! ¡Y al escondite! ¿Quieres venir? Sí, sí ¿Quieres dejar eso de una vez? ¡Mira! ¡Gatito nuevo, gatito nuevo! ¡Ya voy! ¡Otro, otro! ¡Mira! ¡Gatito nuevo, gatito nuevo, gatito nuevo, gatito nuevo! ¡Miau! 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 ¡Pillada! ¡Miau! ¡Eh! ¡Yet! ¡Au! ¡Au! ¿Has visto? ¡Pasa de nosotras! Yo creo que no. Lo que pasa es que... Seguro que si nos vamos, ella ni se da cuenta. ¿Tú crees? Sí, te verás. ¡Miau! 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 ¡Ay! Mis amigas, ya no están. Los echo de menos. ¡Lágrimas mágicas! ¡Hola, Katy! ¡Te echamos de menos! Somos... Somos tus amigas. Y queremos que vuelvas... ¡A jugar con nosotras! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Te queremos mucho! Bebés llorones, lágrimas mágicas... ¡Vive casitas con muchas sorpresas! ¡Guau! ¡Tengo chupete dorado! ¡Flipi, juega con su tablet. ¡Con idea de sed! ¡No llores! Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Bebés llorones, lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico! ¡Bebés llorones! ¡La super regadera! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Aún no ha llegado! ¡Qué ganas de que llegue! Ya tendría que estar aquí. ¡Ya verás! ¡Es lo último de lo último! ¡Hala! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ha llegado! ¡Por fin! ¡Qué guay! ¡Qué ganas tenía! ¿Qué pasa? ¿Qué qué pasa? ¡La super robot regadera tres mil y pico! ¡Hala! ¡Qué chulada, ¿no? ¡Me va a ayudar a regar mi huerto ecológico! ¡Pero qué bonita! ¡Guau! ¡Oh! ¿Y estos dibujos qué son? ¡A ver! ¡Parecen las instrucciones! ¡Pero no entiendo nada! ¡Y yo tampoco! ¡Seguro que Nala y Lea nos pueden ayudar! ¡Vamos a verlas! ¡Toma esto! ¡Que yo me quedo con Lady! ¡Ni tocarla, eh! ¡Que nos conocemos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Au! ¡Toma! ¡He roto la regadera de Katie! ¿Qué va a decir? Si la dejo así, no parece que esté rota. ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi super robot regadera! Connie, ¿has sido tú? Solo la he rozado un poquito. No me he dado cuenta. De verdad, ha sido sin querer. Lo siento, Katie. Pues, tendrás que arreglar. ¡Cuidado! ¡Socorro! ¡La regadera se ha vuelto loca! ¡Atrás! ¡Qué guay! ¡Tengo el superador dorado! ¡Tengo el superador dorado! ¡Que alguien pare esto! ¡Mi pajadita! ¡Me están poniendo todo perdido! ¡Lo siento! ¡Basta! ¡No juego más! ¡Es iré yo! ¡Ya rompí la regadera! ¡Oh! ¿Cómo? Lo siento, Katie. Lo siento, Connie. No sé por qué he mentido. De verdad, lo siento. Pero puedes decirme las cosas. No muerdo. Sí, has sido muy valiente. Sí, has sido muy valiente. Además, segura que fue sin querer. ¡Y nos has salvado a todas! ¡Ya has dado un salto increíble! Entonces, ¿no estáis empadadas? ¡Claro que no! Solo es la super robot regadera. Bueno, la tres mil y pico. ¡Lágrimas mágicas! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! ¡Mirad arriba! ¡Hala! ¡Yupi! ¿Sabes qué? No está nada rota. Pedí la puente robot y no la super robot regadera. La próxima vez tengo que estar más atenta. ¡Eh, chica! Y yo prometo no tocar más botones. ¡Yujú! ¡Qué pasada! ¡Este es el mejor huerto del Chumdo! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. ¿Es mi cumple? ¡Sí! ¡Cumpleaños! ¿De quién? ¡Mío! Vale, es mi día especial. Estoy segura que voy a tener un montón de regalos. ¡La, la, 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 la! ¡Y mi super tarta de fresa! ¡Mmm! ¡Cleo! ¡El tiempo vuela! ¿Voy a poder soplar todas las velas? ¡Vamos a ver! ¿Quién será la primera en felicitarme? ¡Estoy súper nerviosa! ¡Cleo! ¡Qué raro! ¡Aquí no viene nadie! ¿Dónde está Cleo? ¿Eh? ¡Hola, chicas! ¡Adiós, Lea! ¡Chicas! ¿Sabéis qué día es hoy? Martes. Miércoles. ¡Que no! ¡Es martes! ¡Miércoles! ¡Cómo se han podido olvidar! Voy a ver a Nala. Seguro que ella se acuerda de mi cumple. ¡Felicítame! ¡Es mi cumpleaños! Sabía que te ibas a acordar. ¿Qué? Es que estoy con la música. Luego te veo. ¿Dónde estabas? No me has hecho ni caso. Nadie lo ha hecho. Es mi cumple. Ya nadie le importa. ¿Qué puedo hacer? Me canto el cumpleaños feliz a mí misma. No tiene gracia. Es el peor día de mi vida. ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Leaños, Lea! ¡Os habéis acordado! ¡Lánimas mágicas! ¡Sí! 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 ¡Menú de sorpresa! ¡Bien! ¡Y mi tarta de fresa! ¡Sí! ¡Felicítame! ¡No me añadea! ¡Oh! ¡Cómo lo sabíais! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Qué chula! ¡Qué presiosa! ¡Quiero... ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡El mejor día de mi vida! Bebes llorones, lágrimas mágicas ¡El mundo lágrimas mágicas! ¡Y de casitas con muchas sorpresas! ¡Guau! ¡Cuántos accesorios dan de todo! ¡Mira que me ha tocado! ¡Es el chupete dorado! ¡A la mil le gusta pintar! ¡Y a Flipi con su table jugar! ¡Hay un montón! ¡Qué morafón! ¿Tienes sed? ¡Oh! ¡No llores! Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube Bebes llorones Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Fancy sobre ruedas ¡Qué chulado! ¡Quiero uno para mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hala! ¡Mirad eso! ¡Es un regalo! ¡Qué grande! ¡Yo lo he visto primero! Así que este regalo es mío y lo abro yo ¡Que nadie toque nadar! ¡Dejadme a mí! ¡Fancy! ¡Es mi nuevo regalo! ¡Guau! ¡Es el último modelo! ¡Guau! ¡Es chuli guau! ¡Con llantas de goma de chupite! ¡Oh! Y pegatinas aerodinámicas a los lados ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya me lo puedo imaginar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De cero a cien! ¡Giros increíbles! ¡El caballito! ¡Puedo volar! ¡Bah! ¿Y dónde está el volante? ¡Te has sentado al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Apartaos! ¡Allá voy! ¡Oh! 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 Mi coche por lo menos funciona No lo entiendo Tiene un depósito lleno de lágrimas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lala! ¡No está nada bien burlarse de Fancy! ¡Es verdad! ¡Hay que ayudarle! ¡Fancy! ¡Viva! Lo siento, Fancy Es que a mí también me gustaría tener un coche nuevo ¡Lágrimas mágicas! ¡Va, venga! Tú conduces mi coche y yo conduzco el tuyo ¿Me dejas conducirlo? ¡Claro! ¡Somos amigas! Y hay que compartir ¡Sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yay! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Yuhu! ¡Fantástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras En un mundo mágico Y de amistad ¡Bebes llorones! ¡Cuida de Tiggy! No te preocupes Estarás bien Yo también te voy a echar de menos Hola ¿Está Doty? ¡Me estoy bañando! ¡Te dejo a Tiggy! ¡Y también su maleta! ¡Ruega con ella! ¡Vale! ¡Se me olvidaba! ¡No le des chocolate! ¡Ni se te ocurra! ¡Es muy importante! ¡Me has oído! ¡Sí, sí! ¡Chocolate! ¡Muy importante! ¡Qué bien que estés aquí, Tiggy! ¡Vamos a jugar! Luego te daré un baño Con muchas burbujas Pero primero La cosa más importante Como ha dicho Nala ¡Es chocolate! ¡Uh! ¿Qué pasa? Te lo tienes que comer Bueno, ya Con un poco vale ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Para! Ven aquí ahora mismo ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ay! ¡No! ¡El chupete dorado! ¡No! ¡Oh! ¡Es el chupete dorado! Mira, lo tenía de ti ¿Eh? ¡Oh! ¡Baja ahora mismo ya! Déjame probar Ven, cielo Ven con Nala ¡Au! ¡He vuelto! ¡Oh, no! ¡Le has dado chocolate! Me dijiste que le diera Que era muy importante ¡Es que era al revés! ¡Rápido! ¡Me envelada! ¡Es lo único que le va a calmar! ¡No funciona! ¡Le has dado demasiado chocolate! Lo siento de verdad Lo siento de verdad No te he oído muy bien Se va a quedar así para siempre ¡No se va a quedar así para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Guau! ¡Tigui! ¡Lágrimas mágicas! ¡Guau! ¡Está todo ordenado! ¡Guau! ¡Hola, chicas! ¿Un poco de tarta de chocolate? ¡No! ¡Guau! Bebes llorones Lágrimas mágicas Vive casitas con muchas sorpresas ¡Guau! ¡Tengo chupete dorado! ¡Flipi juega con su tablet! ¡Con y tienes sed! ¡No llores! Puedes ver los episodios En lágrimasmágicas.com Y en YouTube ¡Guau! ¡Guau! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras En un mundo mágico Y en YouTube Bebes llorones La varita mágica Uno, dos, tres, cuatro, cinco Voy a por ti, Lisa Seguro que no estás lejos A ver por aquí A ver por ahí ¿Y por ahí? Te pillé Ven aquí, Lisa Te he pillado No vale esconderse otra vez No seas tramposa Lisa, ¿dónde estás? Lisa ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Ah! ¿Eh? ¿Mundo fantasy? ¿Qué libro es este? ¡Ah! ¡Qué duro está! ¡Lisa! ¡Oh! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una varita! ¿Qué te pasa? Es una varita muy chula Mejor que la mía ¡Ah! ¿Ah? Lisa ¿Qué te ha pasado? ¡Hala! Es mágica de verdad ¡Vamos a probarla! ¿La compartimos? Vale Una mitad para ti Y la otra para mí ¡Pero te has comido mi trozo! ¡No es verdad! ¡Has sido tú! ¡Eres una mentirosa! ¡Quiero mi tarda! ¡Yo no miento! ¡Shh! ¡Ah! ¡Te gané! ¡Imposible! ¡Esa ficha! ¡No estaba ahí! ¡Has hecho trampa! ¿Me estás llamando tramposa? ¿A mí? ¡Ya no juego! ¡Búscala, Spot! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Estás muy graciosa, Spot! ¡Mira la que has liado! ¡Ahora lo entendemos todo! ¡Has sido tú! ¡Por tu culpa me he quedado sin pastel! ¡Lo siento! ¡No lo hice adrede! ¿Nos parece divertido? Para ti, quizás Que te hagan perder No es gracioso, ¿sabes? Ni mancharse de tarta ¡Me voy! ¡Y yo! ¡No os vayáis! ¡Si solo era un juego! ¡Tengo una varita mágica! ¡Mirad! ¡Lo tengo! Confía en mí Confía en mí ¡Eh, chicas! ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh, chicas! ¡Aquí! Os quiero pedir perdón Solo quería probar mi varita mágica Y nosotras sentimos habernos enfadado Sabemos que tienes buen corazón. ¡Lágrimas mágicas! ¡Anda! ¡Sí! ¡Vaya tarta! ¡Sí! ¡Un súper ajedrez! ¡Qué guay! ¡Gracias, Lala! ¡Esto sí que es divertido! Pues ya veréis lo que puedo hacer con mi varita mágica. ¡Uy! ¡Si estaba aquí! ¿Alguien ha visto a Lisa? ¡Lisa! ¡Gracias! 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 Señores, ahí sentaditas. ¡Venga, iros ya, pesadas! ¡Vale! ¡Ya nos vamos! Y vosotras no hagáis ruido mientras tocan a Ala. Y no rompáis nada. ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¡La que has liado, pollito! ¡Tranquila! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Oh! ¡La siesta! ¡Somos un desastre! ¡Por nuestra culpa! ¡No tendrán concierto! ¡Mascotas! ¡Hoy no os quedaréis sin concierto! ¡No tendrán concierto! ¿Eso es qué? ¿Nos perdonáis? ¡Bravo! ¿Y tú, Nala, nos perdonas? ¡Claro! ¡Solo es un órgano! Lo importante, sois todas vosotras, mis amigas de verdad. ¡Lágrimas mágicas! ¡Guau! ¡Lágrimas mágicas! ¡Lágrimas mágicas! ¡Y de casitas con muchas sorpresas! ¡Guau! ¡Cuántos accesorios dan de todo! ¡Mira qué me ha tocado! ¡Este chupete dorado! ¡A la mí le gusta pintar! ¡Y a Flipi con su table jugada! ¡Hay un montón! ¡Qué buena flor! ¿Tienes sed o no llores? ¡Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube! ¡Bedés llorones! ¡Lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bedés llorones! El gran espectáculo ¿Has visto Nala? ¡Coni está repartiendo invitaciones para su espectáculo! ¡Pero esa es de Lea! ¡Oh no! ¡Las dos hacen un espectáculo hoy! ¡A la misma hora! ¿A cuál vamos? ¡Oye! ¡Hola, Connie! ¡Estás muy guapa hoy! ¡Para! Gracias, tú también ¡Toma! ¡Te invito a mi espectáculo! ¡Hemos tenido la misma idea! ¡El mío es hoy! ¡A las tres en punto! ¡El mío también! ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer? ¡No pasa nada! Cambio mi espectáculo para otro día Ni hablar Lo cambio yo Vale Lo cambias tú ¿Ah, sí? ¿Y por qué yo? Y no tú ¡Pero si lo has dicho! Ya, pero tú también lo puedes cambiar ¿Y tú? No Tú 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 ¡Alto! Pues, ¿sabes qué? ¿Qué decidan las chicas? Bien, prepárate Porque mi espectáculo va a ser genial Y todas vendrán al mío Ya veremos Ven aquí ahora mismo ¡Miradme a mí! No, miradme a mí Eres una envidiosa Porque sabes que soy mucho mejor que tú Mira y aprende No, mira tú esto Va, qué fácil A ver si puedes con otra Puedo con la tuya Y te la devuelvo Más rápido que me aburro Mira esto Mira esto con los ojos cerrados Mira esto Con un giro Más alto ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Me encanta! ¿Y cómo lo hacen? Juntas sois mejores ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ladimas, mamigas! ¡Qué súper mega guay! ¡Es una pasada! Amigas siempre juntas ¡Siempre! ¡Claro! ¡Fantástico! ¡Es súper guay! ¡Yupi! ¡Vaya! Ven aquí ahora mismo Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras En un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones Un día en la nieve ¡Hola chicas! ¿Qué estáis haciendo? Nada Aquí, aburridas Esto es un rollo ¡Bien! ¡Hola, Cristal! ¿Qué tal? ¿Estáis aburridas? Sí Muchísimo ¿Y si os digo que tengo el mejor plan del mundo? Sí ¿Cuál es? Os invito a mi parque de atracciones Todo entero para nosotras ¿Tú tienes un parque de atracciones? Sí Es mío Sí, claro Y un palacio Ah, ¿que no me crees? Pues quédate si quieres Que nosotras nos vamos ¡Vamos! ¡Viva Cristal! ¡Eh! ¡No, esperadme! ¡Que voy también! ¡Vaya! ¡Ha nevado mucho! Había un camino aquí antes Por aquí Creo Llevamos caminando muchas horas Eso Antes has dicho que estaba cerca Tranquilas Debe estar por aquí He venido miles de veces Pues yo no veo nada y tengo pis No paras de quejarte Así no ayudas No sé Tiene que estar por aquí Esta señal la hemos visto antes Es verdad Por aquí ya hemos pasado Tiene que estar aquí Es que ha nevado mucho Había un camino Voy a subir a esa colina Seguro que desde arriba lo veo Os lo dije No hay ningún parque Cristal y sus fantasías Cristal ¡Nos has hecho venir aquí para nada! ¡Nosotras nos vamos! De verdad que estaba aquí ¡No os miento! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es fantástico! Siento no haber confiado en ti ¡Muy mal! Cristal ¿Me perdonás? ¡Es fantástico! ¡Lágrimas mágicas! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Mira eso! ¡Qué lindo! ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué chulo! ¡Mira! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones La gran sorpresa ¡Me encanta la Navidad! ¿Qué es lo que más os gusta? A mí me gusta el árbol A mí los adornos ¡Pues a mí los regalos! Pero aquí no hay nada No tenemos ni árbol ni adornos Pero si nos dijiste que tenías de todo ¡Es que no te gusta nada! ¡Tengo muchas cosas! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Tarán! ¿Ah? Pero... ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¡Hola, chicas! ¡Rufi! ¡Rufi! ¡Aquí tenéis el árbol! ¡Está todo en esa caja! ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¡Es tierra! ¡Una pala! ¡Una regadera! ¿Y tres semillas? ¡Pero esto para qué es! ¡Queremos un árbol! ¡Y aquí lo tenéis! ¡Sólo hay que trabajar en equipo! ¡Nala! ¡Ayúdalala con la tierra! ¡Vosotras poned las semillas y ya veréis! ¡Aquí no pasa nada! ¿Y el árbol de Navidad? ¡Alguien lo ha hecho fatal! ¡Pues igual has sido tú! ¡No, tú! ¡Tú! 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 ¡Oh, pues claro! ¡La regadera! ¡Esta regadera no funciona! ¡Está rota! ¿Cómo quieres que funcione? ¡Si la tienes al revés! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Lágrima cómica! Prueba ahora. A ver si está rota. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira cuántos regalos! ¡Os habéis portado muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias, Ruthie! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A mí me gusta la regadera. ¿Me la puedo quedar? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Vive casitas con muchas sorpresas. ¡Guau! ¡Tengo chupete dorado! Flipi, juega con su tablet. ¡Con y tienes sed! ¡No llores! Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de justas. Bebes llorones. La constelación escondida, parte 1. ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué haces, Wandi? Busco una constelación. Con forma de estrella azul. ¡Yo también quiero! ¿Te puedo ayudar? ¡Claro! ¡Sube! A la derecha puedes ver la constelación Arcoiris. ¡Qué chula! ¡Cuántos colores! A la izquierda está la gravitatoria nebulosa helado. ¿Gravita qué? Bueno, da igual. ¡Mira! ¡La luna! ¿Eh? Pero no veo la constelación Estrella Azul. Ya, yo tampoco. Es la única que me queda por dibujar. Está tan lejos que no se ve. Buenas noches, Missy. Mañana volveré a intentarlo. ¡Mira! 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 ¡Uf! ¡Pero qué es eso! ¡Espera! ¡Este es mi mejor perfil! Sí, así ya te he sacado. ¡Hola! ¿Eh? ¿Sabéis de dónde viene todo ese ruido? Sí, es Missy. Está con una de sus ideas geniales. Así que Missy, ¿eh? ¡Missy! Estás haciendo mucho ruido. Estoy intentando dormir, ¿sabes? Buenos días, Wandi. Sujétame el martillo, porfa. Vale. Ahora pásamelo. ¡Listo! Llevo toda la noche trabajando en tu nave espacial. Por fin, podrás acercarte a tu última constelación. Y organizaremos viajes espaciales para todos. Bueno, quizás le falte algún retoque. ¡Missy! 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 No parece que vaya a funcionar. Pero... ¡Muchas gracias! Eres una buena amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lágrimas mágicas! ¡Guau! A esta sí que no le hace falta ningún retoque. ¡Mira eso! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Hasta con un libro de instrucciones! ¡Ja, ja, ja! Hazme fotos aquí. ¿Estamos guapas? ¡La nave espacial! ¡Está a punto de despegar! ¡Wandy! ¡No! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡No sé qué he tocado! ¡Calma! ¡No lloréis! ¡Todo es fuera! ¡Paren de llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un genio! ¿Missy? ¿Qué era eso? ¡Wandy, Lena, Lady y Lulu se han ido al espacio! ¡Vaya! ¿Cómo van a bajar? ¿Bajar? ¡Ah, pues! ¿Bajar? ¡Es verdad! ¡Pero cómo van a bajar! ¡Ah! ¡Ah! Eso sí que da miedo. Menos mal que no ha despegado. ¡Casi nos vamos al espacio! ¡Ya se ha hecho de noche! ¡Qué rápido se me ha pasado el día! ¡Lena, no se ha hecho de noche! ¡Oh! ¡Estamos en el espacio! La constelación escondida parte 2. ¿Qué os pasa? ¡Wandy y Lena, Lady y Lulu se han ido al espacio con una nave! ¡Y no sabemos qué hacer para que vuelvan! Yo solo quería que Wandi viera su constelación estrella azul. ¿Eso es un manual de instrucciones? Hay que leerlo. Ahí pondrá cómo bajar la nave a la Tierra. Pero, ¿cómo se lo decimos? Ellas están ahí y nosotras aquí. Seguro que uno de estos botones nos puede llevar a casa. Pero, ¿cuál? Missy seguro que lo sabe. Estamos en el medio del espacio, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro! ¡El crymóvil! Katie no tenía una tablet. ¡Podemos llamarla! ¡Es Lena, Wandi y Lady! ¡Las tengo en la tablet! ¡Genial! ¡Hola! ¡Qué alegría veros! Tranquilas, os vamos a bajar. ¿Cómo? ¡Es tu nave espacial! ¿Qué vamos a hacer? Vale, calma. La nave tiene botones de colores. Para que aterrice, hay que hacer una combinación. Es muy importante que lo hagáis a la vez, porque solo tendréis tres oportunidades antes de quedaros sin energía de lágrimas mágicas. La combinación es rojo, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul y amarillo. Vale, entendido. Yo toco rojo, rojo y azul. Lena toca verde, rojo y verde. Y Lady toca azul y amarillo. ¿Preparadas? ¿Para qué? ¡Ahora! ¡Lulú, no! ¡Dime el intento fallido! ¡Estamos acá abajo! ¡Luna! ¡Lulú, es tu culpa! No pasa nada, aún tenéis dos oportunidades. Vamos, esta vez no podemos fallar. ¡Ahora! ¡Pero, pero, ¿dónde está? ¡No encuentro el botón amarillo! ¡Segundo intento fallido! ¡Aaah! ¡Me mareo! ¡Voy a vomitar! ¡Oh, no! Solo queda un intento. ¡Lo tengo! ¡El botón amarillo está en el suelo! ¡No! ¡La tablet se ha apagado! Llevo toda la mañana viendo cómo se cultivan cebollas. ¿Dónde? ¡Misi! ¡No puedo escucharte! ¿Dónde está el botón? ¡Oh, no! ¡Se ha cortado! ¡Hemos perdido la comunicación! ¿Qué pasa, Lulu? ¡El suelo es un gran botón amarillo! Ok, ¿preparadas? ¡Juntos lo lograremos! ¡Uno, dos y tres! ¡Nunca volverán! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Yay! ¡Bien! ¡Hurra! ¡Yay! ¡Qué bien que habéis vuelto! ¿Qué te pasa, Wandi? He estado tan cerca de la constelación azul y al final no la he visto. ¡Lulu, ¿qué tienes ahí? ¡Guau! ¡Wandi, Wandi! ¡Mira las fotos que tengo! ¡Son las que sacó Lulu! ¡No me lo puedo creer! ¡Es mi constelación estrella azul! Esta constelación a partir de ahora se llamará... ¡La constelación de Lulu! ¡Lágrimas mágicas! ¡Guau! ¡Qué asombroso! ¡Qué guay! ¡Mira sus ocellas! ¡Guau! ¡Mira, Lulu! ¡Tu constelación! ¡Bebes llorones, lágrimas mágicas! ¡Qué mundo, lágrimas mágicas! ¡Y de casitas con muchas sorpresas! ¡Guau! ¡Cuántos accesorios dan de todo! ¡Mira que me ha tocado! ¡Este chupete dorado! ¡A la mil le gusta pintar! ¡Y a Flipi con su tablet jugar! ¡Hay un montón! ¡Qué corazón! ¿Tienes sed? ¡Oh, no llores! Puedes ver los episodios en lágrimasmágicas.com y en YouTube. ¡Bes llorones, lágrimas mágicas! ¡Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad! ¡Bes llorones! ¡Qué bromistas! ¡Ya voy! ¿No te has enterado? ¿Qué pasa? ¡Es horrible! ¡Se ha escapado un dragón de su jaula! ¡Muy grande! ¡Y viene hacia aquí! ¡En serio! ¡No me asustes! ¡Cógnete! ¡Corre! ¡Viene! ¡Pero! ¿Pero dónde? ¡Sólo puedes salvarte una cosa! ¡Métete en la bañera con un paraguas! ¡Y da vueltas muchas! ¡Corre! ¿Pero qué harás tú? ¡Sálvate tú! ¡Yo la entrecendré! ¡Eres muy buena amiga! ¡Te lo has creído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me mires de esa manera, Spot! ¡Sólo era una broma! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que hace Doty no está bien. ¡Es una bromista! Pero no tiene gracia. ¿Y no vamos a hacer nada? ¡Ah! ¿Y si nosotras le devolvemos la broma? ¡No te lo vas a creer! Ah, no me digas. Se ha escapado un dragón. ¡En serio! ¡Es cierto! Ah, claro. Y también vuela. ¿Quieres verlo? Hay una jaula rota. ¡Se ha escapado! ¡Vamos! Mira. ¿Me crees ahora, Doty? ¡Mira! ¡Ah! ¡Nos va a comer! ¿Qué hacemos? ¡A la bañera! Pero si eso me lo inventé yo. Pero igual funciona. ¡Au! ¡Corre! Me la habéis devuelto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena! ¡Ladimas mágicas! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Y puede volar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes llorones! ¡Vuela, Liza, abuela! ¡Me encantan vuestros pijamas! ¡Gracias! ¡Son nuevos! ¿Quién quiere globos? ¡Oye! ¿No íbamos a jugar a caza mariposas? ¡Hoy vamos a hinchar globos! ¡Es más divertido! Mira, uno que hace juego con tu pijama nuevo. ¡Ey! ¡Te has dado cuenta! Claro, con Inhala también han estrenado pijamas. ¿La de ahí arriba no es Liza? ¿Qué? ¡Liza! ¡No te muevas! ¡Te bajaré! ¡No abras la boca! ¡Si no saldrás volando! ¿Lo has entendido? ¡Pobre Liza! ¡Hay que hacer algo! ¡Lo tengo! ¡Liza! ¡Mueve los bracitos como si nadaras hacia nosotras! ¡Oh no! ¡Cada vez sube más! ¡Rápido! ¡Vamos! Si hacemos que sujete algún objeto muy pesado, igual conseguimos que baje. ¡Pues vamos a mi casa! ¡Esto pesa un montón! ¡Agárralo y te hará bajar! ¡Pero qué hacéis! ¡Parad! ¡Que si le cae encima la haréis puré! ¡Ya! ¡Tienes razón! ¡Hala para abajo! ¡Para Liza! ¡Para Liza! ¡Espérate! ¡Voy a perder a Liza para siempre! ¡Espera! ¡Tienes razón! ¡Liza! ¡Hay que hacer algo! ¡O acabará como un sándwich! ¡Ay! ¡Eh, el caza mariposas! ¡Podemos rescatarla con él! ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! ¡Au! ¡Ish! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Te quiero tanto! ¡Lanima cómica! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es espirituoso! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Cómo mola esto! ¡Yuhuu! ¡Dale!